...visitantes, sean todos bienvenidos a bordo del tren terrestre, del parque zoológico Benito Juárez, de la ciudad de Murelia, capital del estado de Michoacán. Vámonos a los recorridos. Este zoológico fue inaugurado el 30 de septiembre de 1900. Es un complejo lleno de vida. Se ubica en una extensión de 24 hectáreas y media, con nueve espacios verdes y 2.800 animales, entre los que se encuentran primates, rumiantes, roedores, aves, marsupiales, peces, patraces, reptiles, suínos, equinos, carnívoros y patideros. Deseamos que todos ustedes tengan una estancia placentera en nuestras instalaciones y que en este viaje pueden despejar algunas dudas y reafirmar muchos conocimientos. Les pedimos de favor no sacar las manos, no recargarse en las puertas, no gritarles a los animales y no tirar basura. ¿Están todos prevenidos para arrancar? ¡Sí! ¡Vámonos a dar un recorrido zoológico de Murelia! ¡Vámonos a dar un recorrido zoológico de Murelia! Ya, se quedó atrás. Su nombre significa flama, palabra con la que antiguamente los nombraban los egipcios. Los flamingos viven cerca o a terredor de lagunas y estanques, que es donde abunda su alimento. Son de todo rosado, porque su plumaje se pigmenta con el color rosa que hay en el plantón, algas o camarones que comen. A todos los michoacanos nos gusta exaltar nuestros orígenes, sobre todo si procedemos de raíces pueblerinas o campesinas. Aquí a la izquierda podemos ver el ranchito. Le llamamos así por su construcción con materiales mayormente rústicos. Ahí conviven burros miniatura, cabras de Camerún, polis chetlan, también cerdos vietnamitas, de cerros de vaca común, un caballo, conejos, aves de corral y segúes miniatura. En este espacio también se ha creado un jardín polinizador, donde alternan entre las flores, polibríes, abejas, polillas y mariposas, que son los que intercambian el polen de las flores. ¿Cómo se llamaba? Sí, es penarosa. En este momento hacia la derecha podemos ver a la niebre de la Patagonia, originaria del extremo sur de Argentina, también llamada Mala Patagónica. Es un roedor de gran tamaño que no pertenece a la familia de los conejos. Ahora a nuestra izquierda encontramos al canguro guálame. Es originario de Australia. Se alimenta con pasto, frutas y semillas. El canguro guálame viene con la larga y musculosa que le permite sentarse con seguridad. Es de orejas largas y sensitivas y de excelente olfato. Nace midiendo un centímetro de largo e inmediatamente sube al marsupio, o sea, la bolsa de la madre. Se alimenta con sangre materna durante cinco meses, y es hasta entonces cuando la madre empieza a producir leche para alimentar a su canguro. Si ahora volvemos a nuestra izquierda podemos observar amplitud, la belleza de las hebras de canguro. Pertenece de la misma familia de los caballos, pero tiene las grines cortas como escobetilla. Son originarias de Etiopía y del sur de África. En cada manada sobresale un macho semental con seis o más hembras y sus cotrillos. Tenemos ahora en el lado derecho el albergue de los osos. Existen 16 subespecies de osos, pero no tenemos pardo, negro y pavallo. Los osos son de una gran fuerza y un olfato muy desarrollado, que percibe olores desde varios kilómetros. Tenemos ahora a nuestra izquierda la sabana africana. Aquí destaca la jirafa por su total belleza y su cuello largo largo, que muy pronto estrenará un collar de perlas. La jirafa también sobresale porque posee un corazón muy potente, que bombea la sangre hasta su cerebro. Aquí también están el artíope de cuello negro y las avestruces. El avestruz macho es negro y la hembra de tono gris. Son las aves más grandes, pero no pueden volar. Las avestruces en realidad no esconden la cabeza. Se agachan para cazar insectos, para tragar mijarros o para picotear el suelo. Ya ahí salen. Ahora a la derecha presentamos al búfalo acuático. Siempre estar sumergidos porque su piel es muy sensible al sol y a los insectos. Incluso puede comer bajo el agua. El búfalo en general principalmente se encuentra en la India, Egipto y América. En el lado derecho de nuestra ruta, tenemos al guanaco, que pertenece a la familia de los camélidos, junto con la llaman, la alpaca y la vincula. El guanaco habita lo mismo en Perú que en Chile o aquí en Chile. El guanaco se adapta fácilmente a cualquier altura. Y ahora recortamos fotos y videos con imágenes que nos muestran que en esos países, los guanacos son utilizados en bestias de carga. Por eso procuran mantenerlos sables y bien alimentados, igual que aquí en el zoológico de Morelia. Ahora también en el lado derecho se encuentra el albergue del antilote Orix Cimitarra. Se les nombra así, por la semejanza que tienen en sus cuerdas con asistar a los persas y los árabes. Prueba que se les declaró distintos en terreno abierto. Se calcula que en cautiverio solamente hay 1.200 Orix Cimitarra y de esos 1.200 aquí están estos ejemplares. ¿Cómo le llaman? Gromedario. Tenemos ahora a la izquierda el gromedario. Este familiar de la llama en el de Perú es de Pelágeno. ¿Qué está Martín? No sé, una gran capacidad de resistencia a altas temperaturas del desierto. El gromedario es originario de la península de Arabia. Puede cerrar las fuerzas nasales y tiene pestañas largas para evitar la entrada de arena. Ahora en el lado derecho podemos ver al león africano, el rey de la Zabat. El león es un suciado y muchas veces sale de cacería. Pero también es el primero en comer. Puede llegar a medir hasta 2 metros y medio desde la pared. Por su tamaño, sus garras y sus colmillos, el león es capaz de atacar, dominar y matar a casi cualquier animal. Las leonas son las que mayoritariamente cazan palatones. Que cuando se embarazan, a respecto de los garras, son los 2 meses perteneces. ¿Puedes no hacer antes? Por 12 meses. En el lado derecho podemos observar ahora al búfalo café. Se distingue por la peculiaridad de su frente con una concha protectora de donde emergen los cuernos. Su origen está en las sabanas de África. Y los grupos de machos casi nunca pasan de 10. Bisonte. Bisonte americano. El ejemplar que tenemos a la derecha, que es el mamífero terrestre más grande de todo nuestro continente. Existen machos que pesan hasta una tonelada, pero aún así pueden correr a 60 kilómetros por hora. El elemante. Tenemos ahora a nuestra derecha al camello lactriano, que se diferencia del cromedario, porque esa ejemplar tiene los colegios. Y las dos también son para almacenar grasa, que en su momento supirá los alimentos y podrá generar calor en las frías noches del desierto. Ahora, en el lado derecho, podemos ver al ejemplar más emblemático de la guerra, la guerra, la guerra. Este elefante llegó a Morena en la tabla de 1973. Había nacido en Capoya, que se afirma que en los años 60 del siglo pasado estuvo en bien tanto. Lo capturó el ejército de Estados Unidos. Luego se le instaló en el zoológico de Los Ángeles y de ahí, cuando estaba cumpliendo 15 años, fue donado al zoológico Benito Juárez de Morena en 1973. Este caquilero insume diariamente 70 kilos de pasto bolleto, se le ejercita diariamente y se le venta la misión física de protección médica veterinaria todos los días. Y ahora, en el lado izquierdo, estamos llegando a la selva mexicana. Aquí vemos una pequeña representación de nuestro ecosistema nacional. Están presentes el pécari de coñal y el de labios blancos. También tenemos al jaguar, que se encuentra en peligro de extinción, la cacería furtiva y la destrucción de su medio. Tenemos además diversas aves mexicanas y aprovechamos la obra del licenciado Eduardo Ruiz para recordar que los colores de nuestra bandera nacional representan el verde a los coligrías de Sinsunza, el blanco a las garzas de Pátzcuaro y el rojo a los guacamayos colorados de nuestra tierra caliente. Amigos visitantes, aquí termina nuestra aventura en el tren terrestre. Nos sentimos juntos en la desplazada ciudad y deseamos que con este viaje hayan disipado algunas vidas y reafirmado muchos conocimientos. Les pedimos que al regresar a su lugar de residencia, lo que obtengan con sus familias y amigos, recorten el avance de esta habitación de mi historia. A ver, recientemente, les acercamos a la gente de la búsqueda. Les pedimos que nos griten y para continuar con nuestra amistad. Por favor, recordan y salgan en su vacuna para ir a visitarla a ellos. Sus amigos del Parque Sobroquico Benito Juárez de Morelia, deseamos que tengan un feliz retorno y que regresen muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!